Esa falta de frente a la jugada, ni dudó, ¿eh? Bueno, va el 9. Señores, Garate va mano a mano con Vicentini, uno de los mejores arqueros de la categoría. Estamos llegando a los 18 minutos. Pitana le dice, espera la orden. Hay algunos índices que se dan vuelta y no lo quieren ver. Señores, tenemos un partido intenso en esta gran final. Va Garate. Garate y Vicentini. Garate para el primero. Vamos Carrera, va Garate. ¡Gol! Y al final, a los 18 minutos. Sí, a los 18. De penal lo hizo Garate. Arsenal 1. Serviento de Julín 0. ¡Gol!